El gobernador Alejandro Tello Cristerna pidió ayuda a Juan Díaz de la Torre, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación CENTE, para superar el déficit financiero que vive el sector educativo en la entidad. Durante la inauguración del Centro Nacional de Desarrollo Profesional, el mandatario estatal expuso al líder sindical Ayúdame, ayúdame a responderle a las secciones 34 y 58 del CENTE, a la Universidad Autónoma de Zacatecas, Guas, y en general, a todos los subsistemas educativos. No es justo que quincena con quincena sea un calvario, saber si se les va a pagar o no, o si el Estado podrá honrar con los compromisos adquiridos con la base docente, expresó Tello Cristerna. Lo que nos debe importar hoy es el nivel académico, y no si podemos o no hacer frente a la nómina quincenal, dijo el mandatario, quien confió en Juan Díaz y en el CENTE, para ser un gran equipo a favor de la educación. En respuesta, el dirigente magisterial manifestó su respaldo al gobernador y dio como solución entablar un diálogo con el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Mitcuribreña, para que el presupuesto para el pago a profesores esté asegurado. Aparte, Juan Díaz dijo que se coordina con el gobernador Alejandro Pello, para dar un desahogo a la situación financiera que se vive en la demarcación y que no llegue a trastocar el recurso destinado a los salarios de los maestros. Es importante, efectivamente, que los maestros tengan esa certeza para que puedan dedicar el 100% de su energía a lo que mejor saben hacer, dar clases. Y si el maestro está en la incertidumbre de, al final, todos vivimos de nuestro salario. Entonces, eso no solo retomo la propuesta del gobernador, sino lo asumo como mía, porque es mi responsabilidad. De hecho, ya lo traíamos adelantado el tema con la Secretaría de Hacienda. Al darse la sustitución del doctor Videgaray por el secretario Mead, pues se nos movió, pero le he expresado a los dirigentes de las secciones, y sobre todo con el compromiso del gobernador, que los maestros deben de estar seguros que vamos a encontrar una respuesta y vamos a resolverlo, porque no puede quedar eso así.